¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de MT Detailing y en esta ocasión tenemos esta Cadillac Escalade que le vamos a cambiar el look, va a ser un wrap en negro satín y todos los detalles cromados se le va a hacer el chrome delete, ahorita les voy a voltear la cámara para indicarles que detalles se van a pintar y que otros se van a hacer con wrap en acabado negro satín, va a quedar muy bien porque aparte es una camioneta que es completamente blanca, entonces vaya que va a ser un cambio drástico de look. Pero bueno, toda la carrocería, todo lo que es blanco va a ir en negro satín, lo demás esto va a ir en negro brillante al igual que la parte inferior de la parrilla, estas piezas laterales, los rines van a ir en negro brillante porque va a ser contraste entre lo satinado y lo brillante, estas piezas al igual que el escalón eléctrico, estas de acá, el chrome delete, todo va a ser un chrome delete, estas también en negro brillante, la verdad se va a ver muy bien, la parte del riel superior también va a ir en negro brillante porque la verdad si se queda en cromado se va a ver muy feo, esto también, las letras de escalade o quizás se las pintemos en negro brillante, hay que ver, esto también se va de centro, está blindada la camioneta, va a llevar interiores, pero como esta camioneta, como les comenté, está blindada, no vamos a poder llegar hasta acá por no comprometer la seguridad y quitar las puertas, entonces no se quitan puertas, pero todo esto si va a ir forrado, vamos a quitar los rines y las llantas para lavar suspensión, lavar calipers, tolvas y ahorita vamos a empezar a enmascarar para corregir la pintura y no haya absolutamente ningún recibo de absolutamente nada, para que esta camioneta quede absolutamente con su pintura muy, muy descontaminada, muy limpia, para que el wrap se adhiera como debe de, ok, ahí les estaré filmando, les estaré contando para que vean el cambio de look de este monstruo, y como parte del servicio del wrap, en todos nuestros wraps sean a puerta cerrada o completos o semicompletos como esta, vamos a incluir un servicio de sanitizado y de lavado de interiores, desde la pandemia hemos hecho eso, nos hemos implementado eso por higiene y vaya que si lo necesita porque hay varias marcas de suciedad, la piel ya se ve muy brillosa, entonces hay que ponerle un tratamiento para que vuelva a ser como nueva este acabado matezoso, muy bonito, al igual que la puerta, vean las manijas, bueno, esta parte donde uno agarra la puerta y está muy, muy acudida, entonces vamos a darle un acabado fino para que se vea muy bien esta camioneta, entonces mis queridos amigos ya se la saben, like, subscribe y denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras especificidades y que, es el show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.